Entonces, como les decía, he venido para que me conozcan y me permitan cortejar a Lili. Por lo que me respecta, no tengo objeción. ¿Y tú, Cristina? Tengo entendido que trabajas con tu padre. Hice una carrera de ingeniero en Europa, pero estoy empezando a familiarizarme con el negocio naviero de mi padre. Claro, claro. Tengo que empezar desde abajo. Él dice que eso forma el carácter. Mire, señor Aldama, yo quiero ofrecerle lo mejor a Lili, si nos casamos. Tampoco hay tanto apuro, muchacho. Los dos son muy jóvenes, eso puede esperar. ¿Tus padres cómo ven el asunto? Bueno, yo he dado este primer paso solo, pero estoy seguro que en cuanto hable con ellos estarán completamente de acuerdo. ¿Tienen que venir? Para una petición formal de mano, sí. Bueno, ahora yo los dejo para que acuerden las visitas y demás formalidades. Ya sabes, eres bien recibido en esta casa. Mi única condición es que hagas feliz a Lili. Y que te comportes con seriedad y respeto. Sí, sí, señor. Siéntese, por favor. Yo sé lo que pasó entre usted y mi hija. Mi amor, me da a la niña. Tiene que dormir su siesta. Déjala, no tiene sueño, déjala un rato más. No, 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 no se le deben alterar sus horarios. Ven, María Rosa, mi amor. Vamos con Ofelia, mi vida. Venga, ven. Ya no se para. Adiós, papito. Adiós, papá. Va a dormir, tiene sueño. No, 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 no. Gustavo. ¿Has pensado en lo que se le va a decir a María Rosa sobre su madre cuando crezca? No entiendo. Ella empezará a llamarme mamá. Va a crecer a mi lado, recibiendo mis cuidados y mi cariño. Ah, creo que ya entiendo lo que quieres sugerir. Perdóname, Mirta, pero no creo que eso sea lo que me hace. ¿Por qué no, mi amor? Lo más probable es que tú y yo nos casemos. ¿Para qué voy a ocupar el desagradable lugar de madrastra? Si ella puede verme como su madre verdadera. Discúlpeme. Yo... No solo la locura que hicieron. También supe que luego de que todo ocurriera, usted no quería saber nada de ella. Verá... Yo me asusté con la responsabilidad. Pero estoy arrepentido. Ya ve que vine sin que me obligaran. Bueno, ¿y por qué lo ha hecho? Verá... Lili me envió una carta con una chica que trabaja aquí. Yo... Le dije unas cosas que no debía decir. Y esa chica me dio una cachetada delante de todo el mundo. Lucecita hizo eso. Me sentía avergonzado. Me lo merecía. Esa chica me hizo comprender que me estaba comportando como un canalla. Pero más que nada he venido porque... Me di cuenta que quiero de verdad a Lili. Y ahora sé que no podría vivir sin ella. Sería tan dulce para mí, Gustavo. Mirta. Eso... Sería como usurpar un lugar que no es el tuyo. Perdóname, pero no me gusta tu idea. Yo no usurparía el lugar de nadie. Su madre está muerta. Aún así... Se le tiene que guardar cierta consideración a su recuerdo. Consideración al recuerdo de una mujer que no te amaba. Que era malvada. A quien tú y tu hija le eran indiferentes. Entiéndeme. Yo detesto mentir. Sería una mentira piadosa. Por la felicidad de la niña. Y por la nuestra. Porque el fantasma de esa mujer va a estar metido en nuestras vidas. Piénsalo, Gustavo. Piénsalo y te darás cuenta que tengo razón. La que se ha ganado el derecho de ser llamada mamá por María Rosa soy yo. Únicamente yo. No hay nadie más.